Hijo de la chingada Estás arrestado hijo de la chingada, policía secreta Alguien nos dio el cambiazo con la maleta del dinero y no pudimos comprar la droga Mataron a nuestro amigo Si, yo lo vi Si, eran unos hijos de la chingada Es momento para chistes cabroncito Llama a la policía Mejor vamos a darle una madriz a nosotros Así me gustan grandotes para rajarle su padre Bueno, hay que verlo positivamente Un loco muy guapo Antes me agarraban a besos, ahora me agarran a madrazos I went to a wrestling match Lucha libre ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Corrongadista. I forgive you. ¿Huh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!